¿Recuerdas cuando Stewie se embarazó de su perro? Hasta decirlo en voz alta es raro, esto sucede en Stewie es Encinto, donde el bebé Listillo está preocupado porque no ha pasado tiempo con su perro Brian, y temeroso de perder a su mejor amigo, se le ocurre que necesitan tener un bebé juntos, opta por embarazarse con un poco de ADN del perro. Naturalmente, Brian no toma bien la noticia, pero Stewie todo emocional y dramático está orgulloso de esto, de ahí tenemos una visita al doctor, una sesión de fotos muy incómoda hasta que se rompe la fuente, dando a luz en otro momento desagradable, una vez nacidos los cachorritos, uno a uno se van petateando hasta que Brian y Stewie se hartan, caen en cuenta que no era necesario y los dan en adopción. Y aunque esto sí pasó, mejor hagamos como que no.